¿Sabías que el estoicismo no es cosa solo de hombres? Y, ¿sabes que existieron mujeres estoicas y filósofas? ¿Quieres pertenecer a la única comunidad de mujeres estoicas? El estoicismo es una antigua filosofía que se ha vuelto más relevante que nunca para las mujeres en el siglo XXI. Te enseña a enfrentar los desafíos con valentía y sabiduría, a vivir en armonía contigo misma y a alcanzar la paz interior. Si quieres una vida plena, únete a esta comunidad de mujeres estoicas y suscríbete al canal para aprender a aplicar esta antigua filosofía a tu vida. Porque somos mujeres y estoicas.